Ni pavo, ni lechón, ni pescado. Lo que a los japoneses les gusta comer en Navidad es pollo frito, güey. Por eso, no es extraño ver largas colas en los restaurantes de la cadena de comida rápida estadounidense que Toki Fry Chicken, güey. Imagínate, güey, a estos gringos, güey, que dijeron, oye, güey, vamos a expandir operaciones. Vamos a abrir en noviembre en Japón 20 tiendas y que les tocó la suerte que de alguna manera los japoneses dijeron ¡Son de Terejales! Güey, pero, guau, sí está muy cabrón, ¿no? Está muy cabrón, ¿no? ¿Y qué hacían antes? No, hacer nada. Pues, no, no sé, güey. ¿Qué hacían antes de Kentucky, güey? Ah, mira, aquí dice, güey, la tradición empezó en 1974. Con una campaña publicitaria que la compañía llamó Navidad igual a Kentucky. Y que incitaba a comer pollo en esas fiestas. Independientemente de si tuvieras mucha melanina o no. ¿Por qué ofendes a la gente del color, güey? De la nada, güey. Eso dice el post. Así dice aquí, güey, el pinche post racista, güey. ¿Qué culo? Ah, es BBC.com. Esto es una pinche, güey. Se mamó, eh. La primera fuente que estamos diciendo. Bueno, tal fue el éxito de la publicidad que los productos se convirtieron en parte del menú tradicional de los japoneses el 23, 24 y 25 de diciembre, pero en especial en Nochebuena. La compañía recibe para estos días pedidos con hasta dos meses de antelación. Y según los responsables, las ventas de esos tres días equivalen a las ventas de medio mes. Güey, hablando de ser víctima de la publicidad de una forma pendejamente estúpida, gigantesca. O sea, está raro. Bueno, a ver, todo el mundo dice que la Navidad es una cosa inventada por Coca-Cola y no sé qué. ¿No has escuchado esa mamá? Sí. Bueno. Lo hicieron rojo, creo. Ajá, algo así. Era verde. Era verde antes. Pero Kentucky, bien por ti, güey. O sea, te rifaste y japoneses, mal por ustedes. ¿Por? O sea, es como, güey. Güey, come sushi todo el... Sí, pero no se me hace navideño. O sea, a mí nadie me dice, sushi igual Navidad. Y voy a decir, listo. Voy a basar toda mi cultura alrededor de eso. Ahora, el pollo frito siempre cae bien ahí, güey. O más bien, más bien no cae bien. No, güey, en los domingos. Pero es muy rico. Es la clásica comida de domingo de, güey, qué huevo hacer comida, ¿no? Pues cómprate un pollito. Al japonés, de verdad, le gusta el pollo frito. ¿No escuchó esa canción? No, güey. Dice, pollo, pollo, polla. ¿No? No mames. ¿Cuál es, güey? A ver, ponlo. ¡Oh, puta madre! Está genial. La miniatura es buena, güey. Está para estudiarse. Aquí la ponemos y vamos a poner la canción. A ver, güey. ¿Qué quieres comer? Ya deberías saberlo. ¡Close up! ¿Por qué? Ya deberías saberlo. ¡Guau, güey! La pose. La chica de verdad. Nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. La chica de verdad. Nos gusta el pollo frito. La chica de verdad. Nos gusta el pollo frito. La chica de verdad. Nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama, bebes darle de tu pollo. Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo. Pollo, dame un poco de tu pollo. Pollo, dame un poco de tu pollo. Entonces, ¿qué quieres de comer? Me provoca pollo. Pollo. ¿Dónde te voy, güey? Al japonés de verdad le gusta el pollo frito. Yo pienso que, así como la inteligencia artificial pudo reproducir la música de Bad Bunny, la inteligencia artificial no está a este nivel. No está al nivel de poder reproducir esto. Esto es magia. Esto es fuerte. Esto es arte. Esto es arte de fuerte. Esto debería estarse mostrando en el Carnage Hall. En el MoMA. No, no, no. O sea, qué grado de dedicación a una pendejada, güey. Sí, güey. Pero imagínate eso en la esquina esta de Tokio. ¿Cómo se llama? ¿Shibuya o...? Shibuya es el distrito de... Como de fiesta. No sé. En donde está como la esquina esa cruz. Ahí. Ahí está morra. Así, pollo, pollo, polla. Bueno, güey. Al japonés de verdad le gusta el pollo frito. Estoy impresionado, güey. Triplicarías tus ventas, Kentucky. Piénsalo. Mamá, no lo escuches.